Si te vas, ve aquí, la noche es para siempre, necesito el sol, salúdame a la gente, todo el mundo bailando, muy divertido, quisiera pasármela así. Si te vas, ve aquí, no sé si volveré a ser feliz, si te vas, ve aquí, la noche es para siempre, necesito el sol, salúdame a la gente, todo el mundo bailando, si te vas, ve aquí, la noche es para siempre, necesito el sol, salúdame a la gente, todo el mundo bailando, a su alrededor, la oscura se ve súper bien. Si te vas, ve aquí, la noche es para siempre, necesito el sol, salúdame a la gente, todo el mundo bailando, muy divertido, quisiera pasármela así. Si te vas, ve aquí, no sé si volveré a ser feliz, no sé si volveré a ser feliz, no, no, no sé si volveré a ser feliz. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? Sí.